La fábrica Fiesta tras fiesta a partir de ahora Así que entonces A bailar A pasarla bien A disfrutar la noche cada segundo Y a traspiar la camiseta Porque de eso se trata Vivir la vida y pasarla bien Vamos, seguimos con música Los chavones a seguir bailando Y a traspiar la camiseta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!